Bueno, ahora trasladémonos hasta la unidad educativa José María Egas. Ahí está Roselena Vázquez para que nos informe las novedades que se hayan presentado hasta este momento en ese lugar. Roselena, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos en la parte interna de la unidad educativa José María Egas, ubicada en la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Aquí a las 7 y 10 de la mañana permitieron a las personas ingresar para poder ejercer su derecho al voto. Pero a partir de las 7 y 20 ya se instalaron todos los miembros de las juntas receptoras del voto porque algunos llegaron con mucho tiempo de retraso y aquí estamos viendo que hay personas que están haciendo fila para poder sufragar. También están los miembros, los sujetos políticos, los delegados. Aquí hay una persona que pudo ejercer su derecho al voto, vino tempranito amigo. Sí, temprano para poder votar, temprano. ¿No ha habido ningún contratiempo? Un poquito retrasado nada más, pero ahí todo va. Con esta lluvia que a todo el mundo lo pudo. Sí, están de mañana lloviendo. Lo importante es ejercer este derecho civil. Así es, señorita. ¿Serlo con optimismo? Con optimismo, confianza. Muchísimas gracias. Bueno, también vamos a conversar con una de las coordinadoras de este recinto electoral. Aquí hay en total cuatro coordinadoras. ¿Hubo un poquito de retraso? ¿Qué pasó? No llegaron a tiempo los miembros de la Junta. Sí, ese fue nuestro problema, pero gracias a Dios pudieron venir de todas las personas a tiempo. Disculpa. Y parece ser que... En la segunda mesa, de aquí en la segunda. Desde allá. Ahí estamos escuchando que les están dando información. Hay personas, pues, que lamentablemente tienen desconocimiento de dónde les toca votar. Y entonces, para eso están las mesas de información instaladas a la entrada de cada recinto electoral. O también le puede preguntar, como en este caso la señora Vimos, le preguntó a la coordinadora de mesa. También vemos, pues, que los sujetos políticos están haciendo las respectivas consultas a cada coordinador de este recinto. Aquí vemos, pues, que hay otra ciudadana que está sufragando. Y, bueno, parece ser... Aquí... Hay un poquito de duda. Sí, lo que pasa es que hay una incomodidad. O sea, yo soy la coordinadora de recinto por la 35. Entonces, se supone que son dos delegados políticos que tiene que haber. La compañera está de más. Entonces, ella firmó acta y son solamente dos delegados políticos, nada más. No puede haber dos decrees. Dos han firmado. ¿Cuál es el otro que te saca que ha firmado? No le saca la identificación. Ahorita recién saca la identificación. Es que no me la puedo poner porque esto está apretado. ¿Cómo quiere que le explique, señora? Ahora, hay que saberles identificar, por favor. Bueno, ahí estamos viendo los contratiempos que existen aquí entre los sujetos delegados políticos. Pero, bueno, lo importante es que esta situación se vaya resolviendo. Vamos a conversar acá con más personas que están votando. Aquí, en total, hay nueve juntas receptoras del voto, nueve de mujeres y nueve de varones. Entonces, recordemos que a las doce y media viene el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Azufragar. Ahora sí vamos a poder conversar con la coordinadora que está ocupada. Se entiende la situación porque hay mucha gente que está un poquito con dudas, está desinformada. ¿Las recomendaciones que ustedes le dan a la ciudadanía? Donde le tocaron votar el 19 es ahí mismo. Hay personas que no se acuerdan en la mesa y ese es su único problema. Porque hay algunas, bueno, en nuestros casos no está todo igual que la vez pasada. No me imagino que en otros colegios han de haber cambiado. Ese es el único problema por ahora. Por ahí sí, no tenemos más. ¿Qué pasó también con los miembros de las juntas receptoras del voto? Hubo gente que no llegó a tiempo. ¿Tuvieron que poner quizás a ciudadanos a que vengan acá y los reemplacen? ¿O sí llegaron los suplentes? No, si llegaron con los suplentes pudimos resolver nuestros problemas de falta de personal, por decirlo así. Aquí en total, ¿cuántas personas tienen que sufragar? No les sabría decir el total, porque como anda ahorita cabezona, viendo que todo no haya problema, no le podría decir el total. Bueno, aquí estamos viendo en todo caso, hay personas en esta junta, en la número 253, que hay personas que van a ejercer su derecho al voto. Y se encuentra también una damita embarazada, que obviamente le dan la preferencia para que pueda ingresar. Usted ya está lista para sufragar. Vino temprano. Ajá. ¿Qué tipo de inconvenientes ha encontrado? Ninguno, estoy listo. ¿Todo rápido? Ajá. ¿Todo con tranquilidad? Ajá. ¿No hubo confusión al momento de ver su junta? ¿Usted ya sabía dónde le tocaba? Sí, ya sabía. Caballero, usted vino desde temprano acá. Buenos días. Buenos días. Desde temprano vengo acá a votar, que estoy viendo ventana en las urnas. Tiene que desocuparse lo más pronto posible. Algo así. Amigo, usted también vino puntual aquí a ejercer su derecho. Ah, sí, yo vengo desde Esmeralda, que me toca votar aquí. Ya, y ahí se va nuevamente. ¿Otra? Tierra. Sí, me voy a mi querida Natalia. Bueno, ahí estamos viendo entonces la situación. No hay mayores novedades, no hay mayores contratiempos. Lo único que se instalaron un poco tarde los miembros de las juntas receptoras del voto. Continuamos con Estudios con más noticias. Adelante. Bueno, gracias Roselena. Volveremos a conversar contigo más adelante.